No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere, vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza.